Mi portugueso en Perú, cariñito sensual Me cuentan que te arrepientes, te he perdido de mi lado Me cuentan que te arrepientes, te he perdido de mi lado Recuerda que me dejaste y te fuiste con otro amor Recuerda que me dejaste y te fuiste con otro amor Me cuentan que te va muy mal, con el amor que te llevo Me cuentan que te va muy mal, con el amor que te llevo Mientras a mi me va muy bien, mi corazón se enamoró Mientras a mi me va muy bien, mi corazón se enamoró Promotora por el norte, siempre adelante Me cuentan que estás pendiente, de lo que pasa conmigo Me cuentan que estás pendiente, de lo que pasa conmigo Mejor no pierdas tu tiempo, porque ya no me interesas Mejor no pierdas tu tiempo, porque ya no me interesas Algún día te cansarás, de tanto insistir por mí Algún día te cansarás, de tanto insistir por mí Así también yo me cansarás, de tanto sufrir por tu amor Así también yo me cansarás, de tanto sufrir por tu amor Ay que te pasa guambrita, has perdido la vergüenza Ay que te pasa guambrita, has perdido la vergüenza Después de haberme dejado, de nuevo pretendes volver Después de haberme dejado, de nuevo pretendes volver Tengo yo banda, para Disco Tienda, Juanca's Music